Hola a todos, ¿sabes simplificar esta expresión algebraica? No, bueno, yo te voy a enseñar como lo podemos hacer Listo, entonces la idea es simplificar esto, tanto el numerador como el denominador Como en el numerador solo hay un solo término, entonces trataremos de empezar por el denominador Trataremos de simplificar esto un poco más Listo, entonces sin más, entonces comencemos colocando este denominador aquí debajo Que es 2a al cuadrado de x más 2a al cubo Listo, ahora si vamos a simplificarlo Notemos que esto tiene términos en común, en este caso el 2 está en todos los lados Entonces el 2 es un término común y el a también es otro término que los dos tienen en común Listo, entonces vamos a sacar el factor común El factor común en este caso es 2 porque está en los dos términos y a porque están los dos términos Pero vamos a ver que pasa con este a, siempre colocamos el que tiene menor exponente O sea, en este caso tiene 2 de exponente y 3 de exponente En este caso como 2 es menor que 3 colocamos el 2 aquí Vamos a ver de quien es factor común Vamos a ver de quien es factor, listo Entonces, vamos a tomar cada término de estos y lo vamos a dividir entre el factor común que tenemos Entonces, esos términos son 2a al cuadrado de x y esto lo vamos a dividir entre el factor común que es 2a al cuadrado Notemos que aquí se me elimina este con este término, estos términos y me queda simplemente x Listo, entonces por aquí me va quedando x, listo Si multiplicáramos estos dos me debería dar esto que está aquí Entonces, haciendo la multiplicación me da esto que tengo aquí exactamente Sigamos, hay un signo positivo Y ahora vamos a dividir el siguiente término O sea, 2a al cubo lo vamos a dividir entre 2a al cuadrado que es el factor común De aquí es fácil darse cuenta de que, bueno, estos dos, estos dos, dos se eliminan Y me queda simplemente a la 3 sobre a la 2 Como tienen la misma base, dejamos la misma base y restamos los exponentes O sea, 3 menos 2 que es 1 y esto es igual a, listo, por aquí me queda a Entonces ya tenemos simplificado el denominador, listo Entonces, por acá esto me va quedando igual a qué? Igual a lo siguiente En el numerador dejamos tal cual como está 3ab, listo Y en el denominador vamos a trazar la linecita Listo, en el denominador que me queda? Pues como ya simplificamos me queda entonces 2a al cuadrado ¿Sí? Factor de quién? De x más a Listo, ahora sí podemos simplificar algo más Mira que tanto el numerador como el denominador tienen a Entonces vamos a tratar de eliminar una a en el denominador Entonces, esto me queda igual a qué? En el numerador dejamos igual como está todo O sea, perdón, en el numerador vamos a dejar Como aquí se me elimina una a con una a de acá abajo Entonces acá abajo me va a quedar el 2 Una a Y acá arriba me queda 3b Si esta a que se me eliminó Se me elimina con una de acá Y acá habían 2 Entonces dejo solamente una Entonces me queda x más a aquí ¿Listo? Entonces la simplificación de esta expresión algebraica Me da esto 3b dividido 2a multiplicado por x más a Eso es todo amigos Espero te haya gustado y te haya servido ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!